Estamos aquí en la zona de juegos y los invito a que todos estén acá para que vean el fútbol en pantallas gigantes. Me acompañan hoy... Julián Arbeláez. Y... Juan Pablo Ayala. Llano Estafalcao. ¿Quién será para usted el jugador más importante y el que va a demostrar mucho talento en la selección Colombia? Yo creería que sería James Rodríguez por su forma de juego y por su manejo con el balón en el campo, ya que los pases y los filtros que hace hacia la delantera, que en este caso van a ser, me imagino yo, Baca y Teófilo Gutiérrez, van a ser importantes en el partido contra Grecia, contra Japón y Costa de Marfil. ¿Será James para usted o tiene otro candidato? Tengo otro. Para mí es... Baca. Baca porque Baca está ya jugando en una liga muy competitiva, que es la liga más competitiva en el mundo, que es la española. Acaba de ganar la Europa League y me parece que es el delantero que puede sustituir fácilmente a Falcao. ¿Qué creen ustedes que hizo Peckerman durante todo este tiempo para después de 16 años llevarnos a un mundial de fútbol? Darle confianza a los jugadores, enseñarles a jugar en equipo y que no solo es uno, sino que son 11 o con la suplencia pues 23, que siempre están unidos y nunca se ve nada malo en la selección, siempre hay un conjunto de buenos compañeros y jugadores. ¿Usted le apunta a la mística de lo que llaman en el fútbol? Listo. ¿Y usted? Yo sí de acuerdo con él, pero más que la confianza, es como la seguridad que él les da a los 11 jugadores que están en el terreno de juego. Bueno y amigos, no olviden que estamos aquí en zona de juego, en la plazoleta de comidas de Unicentro. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.